Y sabían ustedes que la educación de nuestros niños puede iniciarse a edad temprana y si están las manos indicadas, los resultados pueden ser muy buenos. Y hoy Judy Barrera nos cuenta un poco más al respecto. Gracias Judy por estar con nosotros aquí en The Latino Salier. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame un poquito acerca de un programa que es muy popular y que se llama VPK o VPK y tengo entendido que es completamente gratis. ¿De qué se trata? Bueno, el VPK es un programa preescolar para los niños de cuatro años. Estos niños tienen que cumplir cuatro años antes de septiembre primero para poder ser aceptados en este programa. Este programa lo prepara preescolarmente, o sea, al niño le dan toda la base necesaria para que se prepare cuando tiene que entrar a kindergarten en el futuro. Este es el primer paso para prepararlos hacia eso. ¿Todas las escuelas en el condado Collier o en el condado Lee ofrecen este programa? Todas las escuelas en el estado de la Florida porque esto fue algo que se pasó en el 2005 y es ley, así que todos los niños en el estado de la Florida pueden ser parte de este programa. ¿Qué necesitan los padres conocer acerca de los requisitos que ellos tienen que tener para que los niños que tienen la edad de cuatro años, como tú lo mencionaste, puedan entrar en este programa? Lo increíble es que es tan fácil que se apunten sus niños en este programa porque todo lo que necesita el padre es algo que verifique la edad del niño, que usualmente es su certificado de nacimiento. Y también lo único que tienen que hacer es probar de que son residentes de la Florida. Son una licencia de manejar, una factura de la electricidad, cualquier cosa que pueda demostrar de que usted es un residente de la Florida. Eso es todo. ¿Qué otra información? Hay una página en internet que nos pueda dar un poco más de datos sobre el BPK. ¿Cuáles son los colegios a los cuales nosotros podemos aplicar? ¿Todavía están abiertas las inscripciones? Todavía están abiertas las inscripciones. Hay certificados. Pueden llamar al 239-793-6600 y le damos toda esa información. Si no viven en el condado de Collier, le podemos decir a dónde tienen que llamar o qué website tienen que ir para ver a qué colegio les pertenece de acuerdo a su código postal. Luego que los padres han hecho la inscripción, ¿cuándo pueden comenzar los niños las clases? Esto es lo bueno. Una vez que ellos van y cogen su certificado y deciden a qué colegio lo quieren llevar, el niño puede empezar inmediatamente una vez que lleve el certificado a ese proveedor. Si una madre, por ejemplo, tiene más de un niño de cuatro años, ¿puede calificar para este programa? El BPK es gratis para todos los niños. Todos los niños califican automáticamente. Después que, como dije, hayan cumplido cuatro años antes de septiembre primero. Si el padre o los padres tienen más niños, hay otro programa que pueden aplicar y en esos programas, dependiendo de su nivel económico, le pueden dar asistencia también. Lo cual es bueno porque muchos padres quieren que sus niños vayan al BPK, al preescolar y tener sus otros niños en el mismo sitio para no tener que guiar a diferentes sitios. ¿Es cierto que las personas o los padres que pueden aplicar para el BPK tienen que tener bajos recursos económicos? ¿Es esto cierto o es un dito? No, eso es totalmente falso. Eso, para apuntar al niño en BPK y coger este programa, tu nivel económico no importa. Esto es gratis para todos los niños. Como dije, es ley y ellos lo que quieren es que todos los niños tengan esta base escolar para cuando lleguen a kindergarten no vayan sin ninguna base, sino ya vayan con ciertos conocimientos básicos. ¿Este es un programa diario para los niños de lunes a viernes? Este programa es de lunes a viernes. Hay escuelas que lo tienen por tres horas, hay escuelas que lo tienen por seis y eso quería enfatizar, que tienen que tener ojo con eso porque la de tres horas es todo el año y va con el mismo calendario escolar. Pero los que ponen seis horas en esos proveedores, nada más le van a dar a su niño BPK por la mitad del año. Tienen que tener mucho cuidado con eso porque si no, si empiezan ahora, ya terminan en diciembre y ya el niño queda afuera. Son los mejores que vayan a un lugar donde los niños cojan tres horas de lunes a viernes y están todo el año. Y se pueden disciplinar y pueden también ajustarse al calendario escolar en el cual estarán viviendo. Lo importante de este programa preescolar es lo que le enseñan, le enseñan al niño rutina, le enseñan, tienen un currículum apropiado, empiezan a enseñarle lectura, escritura, ciencia, todo lo básico. Es increíble lo que estas personas le enseñan a estos niños en esas tres horas. Muchísimas gracias Judy por haber estado con nosotros y por habernos dado esta información de sumo interés para todos los padres en casa. Recuerden que esta información también está en www.latinos.tv donde usted podrá encontrar esta entrevista. Además, nuestro sitio en la red tiene un acceso directo a nuestro canal en YouTube. También tiene la señal en vivo donde usted nos puede sintonizar y la galería de videos para que usted pueda pasar esta entrevista a sus amigos y conocidos. Ahora vamos a conocer qué tenemos en el calendario.